De corazón a corazón Hola, ¿qué tal amigos? En 1983, en un avión nazi accidentado cerca de Dresde, en 1945, se encontraron los diarios manuscritos de Hitler. La revista alemana Stahl pagó 5 millones de dólares para que los manuscritos fueran sacados de contrabando de Alemania Oriental. Y los derechos de publicación en inglés fueron vendidos a las revistas Niswick y Sunday Times. El mundo se preparó para conocer los secretos íntimos de uno de los hombres más odiados de la historia. Esto es Una Luz en el Camino. Una propuesta diferente para cultivar la fe, la esperanza y el amor. Para determinar la autenticidad de los manuscritos de Hitler, se encargaron a especialistas de Europa y Estados Unidos tres análisis separados de la escritura. Los expertos estuvieron de acuerdo, era la letra de Hitler. Además de estas pruebas, Sunday Times le pidió a Trevor Rupp, un experto sobre la vida de Hitler, que examinara cuidadosamente la obra y éste informó que los diarios eran auténticos. Sin embargo, dos días antes de que se publicara el primer capítulo, el investigador comenzó a expresar dudas y luego de otros estudios, los presuntos diarios personales de Hitler fueron declarados falsificaciones. De todos modos, si hubieran sido originales, ¿a usted le hubiera gustado leerlos? ¿Hubiéramos encontrado en ellos algo positivo o las razones que tuvo para tanto crimen, horror y destrucción? Otro de los grandes personajes de la historia no escribió nada, pero muchos escribieron sobre él. Este hombre también produjo una revolución en el mundo, pero diferente. En pocos años, influyó tanto sobre la historia que hoy se cuentan los años a partir de su nacimiento. En los dos casos, nunca se encontró el cadáver de estos personajes. Uno casi destruyó a la humanidad y finalmente se suicidó. El otro dio su vida por la humanidad y aunque murió, su tumba está vacía porque es el autor de la vida. Además nos prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Sí, amigos, dos historias diferentes, el mal y el bien. Jesús lo dijo, dos caminos, dos destinos y el hombre elige. ¿En qué camino te encuentras? No tenemos el diario personal y original del Führer, pero sí tenemos la historia más leída y admirada de todos los tiempos. Las palabras de Jesús siguen enterneciendo corazones, trayendo paz y transformando vidas. ¿Permitirás que a lo largo de las horas de cada día Él sea una luz en tu camino? He aquí un material de alto valor práctico para enfrentar con éxito los problemas del diario vivir. Nuestro curso gratuito titulado por una vida mejor. Un excelente material para fortalecer el espíritu. Es un obsequio para usted. ¿Quiere un buen consejo? Pídalo hoy mismo al 0800-555-0201. ¿Repetimos? 0800-555-0201. Y si lo desea, solicite además el hermoso libro Viva con Esperanza. Es un obsequio para usted. Amigos, pueden visitar nuestra renovada página web www.unalusenelcamino.org.ar Gracias por su atención y será hasta el lunes próximo a la misma hora de hoy. ¡Gracias!